Yo mi gente, que fuerte Albertico y vendremos con un video que salió hace una hora, se llama Tú no amas, Danuel AA, Karol G y Alcángel, producido por DJ Luyan y Mambo Kings, Here It Is Music Vamos a ver cómo está esto, pero antes de empezarlo, no olviden de seguirme en Instagram Que el link está en la descripción, Albertico te ves allí está abajo, ya tú sabes Mierda, coño, pero está dejando dinero la música, está dejando Pero para dónde es que él va, que como que hay mucha gente tirándole fotos, vainas así Tú sabes los paparazos y que siempre son así Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí y soy un infeliz desde que te he perdido Yo siempre me pregunto por qué tú no estás aquí y soy un infeliz desde que yo te he perdido O sea que él dice que como que está famoso, salió del carro y fue muchas fotos y eso Pero se siente triste porque no está con la persona que él ama Parece que pasó algo ahí y se dejaron y ya estamos viviendo aquí Yo, pero y esa casa y todo, pero ya, por lo que es lo que está pasando aquí ¿Dónde es que esta gente consigue tanta casa? Sí, yo sé que no son de ellos la casa, pero como quiera, ¿dónde es que la consigue? Para rentarla tienen que pagar un dinerito, sí Tienen que planear esto como meses antes para poder rentar la casa y todo eso Empezó Anuel, eso es lo que lo ayuda mucho a él, la voz que él tiene, como que pega en muchos ritmos Yo, hay que darle su respeto a Here It Is Music Cuando se trata de instrumentales y eso, hay que darle su respeto a Here It Is Music de Yellow Giant y Mambo King La verdad que la aparten, le meten sus toquecitos de ellos que llama la atención No sé, algo tiene como que le gusta a mucha gente Y esta canción, ahí escuchando el instrumental, me está sonando a la canción de Boogaloo Déjenme saber si a ustedes también les parece igual O sea, no como que es el mismo beat, pero como que es un estilo así como la de Boogaloo Por ahí esta cara que está haciendo anuelo ahí Esta canción la anunciaron hace par de semanas atrás, ahí al igual que otro trago que quiero que la saquen ya Déjenme saber si va a salir eso de verdad, porque yo le estoy haciendo una parodia Pero estoy esperando que salga el remix para después sacar la parodia Eso es lo que, déjenme saber si va a salir eso, si alguno sabe de aquí de lo que ve, nunca sabe Baby, dame la luz, baby, dame la luz, tú no quieres amor, amor, y eso lo sabes tú Baby, dame la luz, tú no quieres amor y eso lo sabes tú Para los que no sepan qué significa eso, como baby, dame la luz Para mi entender, es algo dominicano, como mi amor, dame luz Como que me digas que lo que es contigo Si tú se lo dices a una tipa así, baby, dame la luz Es como que, dime lo que estás pensando, dime si quieres ir conmigo o qué, así, tú me entiendes La verdad que esa casa se ve durísima, yo Se ve durísima, durísima ¿Dónde fue grabado eso? Si saben Me imagino que Pudo ser aquí, aquí en Miami O aquí en Orlando Pudo ser, porque DJ Luyan vive por aquí, por Orlando O sea, que no sé dónde fue grabado Y Arcángel también vive en Orlando O sea, que puede ser en Miami, o si no, aquí en Orlando Si no me equivoco Claro que solo va a ser bien rico en Medellín Saluda a las baby de Medellín allá, mira Demasiada buena ese acento Demasiado picante Yo siempre lo digo en mis videos Pero porque ellas saben ya, ellas saben Que es verdad, y se sabe que él está hablando de la bebecita Karol G Que están asfixiados Pero últimamente no están poniendo tantos posts Como tantos videos y esos que ponían antes Como que andaban juntos Oh, mi bebecito, que esto que lo otro Que bla, bla, bla Parece que se han calmado un poco Porque dijeron Yo, si seguimos tanto así La relación de nosotros se va a joder pronto Porque es verdad Cuando están tanto así Unas parejas tan juntas Y que, ay, que esto que lo otro Como que se aburren de uno al otro Si le pasa lo mismo Dale, dejen tiempito Sepárense un poquito Porque se aburren Después se aburren Y quieren buscar otra cosa Y ahí hay que se joden Hay que pegan cuernos Tú nos amas, amas, amandolo Y te domino Cuando te hablo Cosas sucias en el oído Ay, tú, bebé Y más con ese acento Ella hasta a mí me domina Me estás dominando ahora mismo Como está cantando Oye, cuando te dice así Albertico, mi amor precioso De hecho, papacito Ay, ay Ay, se encendió esta mierda, coño Y yo sé que bien rico La pasas conmigo Dime tú que vamos Ya me quieres Pero al otro No sabes qué hacer Carol, pero Carol Se está viendo muy picante Carol, aquí Yo, Carol Le está metiendo duro ¿Qué piensas mi gente? Esta canción le gusta Tiene un parecido así Como yo dije A la canción de Boogaloo Como que así Tenía a la mujer Tenía a Prince Royce Y a Anuel Y como que No sé Como que tiene un parecido Ey Yo, me gusta ese estilo de trap Por fin Le metieron una vaina así Tenían tiempito Sin meterle un estilo así Espérate, creo que fue solo Carol G Porque Anuel hizo la de por ley Aunque no es No es el estilo de trap Que estoy hablando Estoy hablando como de un estilo así Como hablando de Mi amor Que se yo Solo espero que No te arrepientas Para mí Yo eres Extremamente infeliz Ven acá Alcánjalo Una preguntita Tú no sabes Lo que es un balbero Tú estás bien pelú Manín Recuérdate un poquito Bájate un poquito Esa vaina Demasiado pelú Estamos viendo Como que estaban discutiendo Ahí en esa parte del video Oye La discusión es algo normal En las relaciones Siempre van a pelear Siempre van a discutir Eso que eso No le veo nada malo A menos que sea ya Repetitivo Mucho Así ya Eso es ahí ya Un don Bye Hablamos ahorita Ya no te quiero ver Como quisiera Que viente fuera Para que vieras Como curo mi corazón Amaneciendo contigo Me curaba Amaneciendo contigo Me curaba Mi amor Tú eras un medicina Y tantas peleas Han jodido la relación Alcánjel Es uno de los más duros Yo Uno de los más duros Oh Ya me recuerdo Si 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 Otra canción Que hicieron como de trap Así Fuera de Ven y hazlo tú Que estaba Alcánjel Anuel Nicky Jam Y J Balvin Otra canción Que estuvo bien dura También Ya le atardeo del medio Le sacó Le dijo Oye Aunque yo no fui el que te hizo mujer Yo fui el que te hizo a ti gozamos Mi chula Yo fui el tipo Que te dio lo tuyo El que mejor te lo hizo Duro Diable pero tampoco así Alcánjel Espérate Fue Alcánjel Que la tumbó eso Yo pero Pero Por eso es que pasan Después los golpes Y después le llaman la policía Y todo Fue Alcánjel Que lo tiró a mí O Alcánjel Bueno mi gente Vamos a parar Este video de aquí Déjenme saber En los comentarios Que les pareció Wow Demasiado duro Como les dije Un estilo así Bubaloo Como la que hizo Con Prince Royce Y Becky G Y me gustó esto Ya ustedes saben No olviden de darle like Suscribirte Comentar en el video Compartirlo Y activar la campanita Para que YouTube te avise Cuando suba los videos No olvides de seguirme En Instagram Albertico TV Allí está abajo Ya tú sabes Lo quiero